...es los ciclos de la luna. Mírenle qué bonito, fíjese. Fíjese que hay algo que no es menor y que claramente en términos de astronomía fíjate que es sabido que es como un conocimiento reservado para grandes élites saber cuándo tomar decisiones políticas o ciertos fracasos económicos cuándo hacer una invasión, una guerra basado en el sol y ciertas estrellas. Que no tiene que ver como por un asunto así como de brujo y astrólogo, sino más bien energías que se juntan que afectan el biorritmo de las personas. Y que la luna con la mujer debería ser un estudio casi obligatorio. Porque es bonito además. Y para hombres y mujeres la luna tiene algo que es evidente que no hay que darle segundas lecturas y que además sirve mucho para estrategias militares y también pasó para el día del terremoto. La luna es una fuente de luz enorme. Cuando hay luna llena efectivamente la ciudad está muy iluminada. Cuando hay luna nueva, que es la luna negra esa, cuando uno dice estaba más oscuro que Boca del Lodo porque no había luna alguna. El día del terremoto, el 27 de febrero, había luna llena. Y eso logró ser salvación para mucha gente. Sí, porque no era completa oscuridad. Algo se ve. La luna, digamos, si bien humildemente entrega un poquito de luz, digamos, para verlo. De hecho, fíjate que los animales, en un gran estudio que se ha hecho, por ejemplo, zólogo, digamos, veterinario, ya no sé si tú qué más, dicen que los lobos y varios animales rara vez miran al cielo preguntándose por los fenómenos astrológicos. O sea, cuando llueve, ningún perro así dice así, uy, esta agua, no mira aparte de dónde está la luna. No, llueve nomás. O sea, no se pregunta. Pero la luna, que es un punto gigante blanco sobre un telón tremendamente oscuro, la miran. La miran. Los lobos le aullan. Sí, claro. Y generalmente está la imagen del lobo en lo más alto de una cumbre, de una colina. Claro, o de un risco, así como de un precipicio. Desafiándola. Claro, y es porque él trató de buscar cuán cerca podía llegar de la luna porque quiere alcanzarla. Claro. Y trató de llegar lo más alto que pudo hasta donde de ahí había precipicio. Bueno. Pero lloran porque les gustaría asirse de la luna. Claro. Quieren acercarse a la luna. Es que tú te estás yendo al mundo animal, al mundo rural, donde... Pero que derechamente tiene una conexión con los otros. Es que ahí es donde hay mucha mayor importancia para la luna. Tú quieres un hombre de ciudad, no entiendes qué tanto... Ay, que yo soy de hombre de mujer de aquí. No, porque yo vivo en el campo, hombre. Allá en el campo, la luna es... Porque es que en la ciudad... ¿Qué pasa en el arauto? La luminosidad... En el campo moderno. La luminosidad de la luna en la ciudad está absolutamente devaluada. No, por supuesto. Porque la ciudad está tan prendida que no se cacha. En las partes rurales... Le quita protagonismo a las luces naturales del cielo. Claro. Pero otra gente que nos está viendo y que vive en lugares más oscuros... O la serena en la playa cuando te vayas un poco al desierto. Claro. O te vayas a las dunas. Porque tú en Reñaca no te echáis para atrás y podís quedarte viendo la luna y créeme que no estáis perdiendo el tiempo, estáis volviendo a algo que no sabría explicar. Hay algunos que dicen que se lo guiaron con la luna. Pero hay un retorno. Fíjate que sí. Hay un pequeño retorno a algo que nosotros hemos perdido. Hay una conexión con las cosas. De hecho... Hay sectas con el nombre de la luna. Usted lo sabe muy bien. Sí, sí, señor. La secta muy bien. Sinima lejos.